Hola chicos, como esta me llamo Diego, esta es la que recuerda de Lego Nichago, Lego Nichago pues atrapa de oscuro como que de ahí abajo de Mastro Boo, ahí esta Mastro Boo y Cole, ahí esta y entonces hay alguien peligroso como, ahí esta Mastro Boo y Cole y hay arañas calaveras como, como que quieres saber, como que Cole que tiene poderes y pues que hacemos, hay esta Mastro Boo, como Mastro Boo y como Mastro Boo, como Mastro Boo y pues que pasaría en la serie como que te pone de 13 de Lego Nichago, el Lego Nichago hay princesa que pues se abarra Mastro Boo y Cole y el Lego Nichago siempre como que se abarra Mastro Boo o Cole, el Lego Nichago se abarra Mastro Boo y como hay atrapado como arañas y pues atrapado y así pasó esto y vamos de continuar como que de tercero de hechicero de Cole en la parte final y vamos, bueno Youtube adiós toma like y adiós, te veo ahorita, bye.